Sí, sí, sí. Empecemos. Como pueden ver, estos son unos personajes de los que yo creé, y les dije las desventajas pero si no las entendieron ahí se las enseño. Como pueden ver esto pasa con un personaje del juego. Si pueden nadar y todo bien ahí. Pero si ponemos un personaje creado por nosotros pasa esto. Si se hunden pero como dije para qué quieres que naden si están chidos. Ahora sí empecemos, a partir de ahí hablaré por texto. Primero elegimos el 10-10. 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 ¡Gracias! 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 Ahora entramos a Mod Editor. Elegimos su tips de sangre de melón, calabaza o elote. Ahora le ponemos las partes del cuerpo. Ahora le ponemos la información. Y listo, ahora buscamos un mapa para probarlo. ¡Gracias! Esqueleto y yo nos despedimos. ¡Gracias!